Miren, a propósito de la actividad que realizó la alcaldesa de Santo Domingo el día de ayer, Carolina Mejía, es importante hacer alguna precisión al respecto. Diría yo que hasta con el objetivo de darle un pie de amigo a Carolina por la actividad que realizó, porque aquí lo que se debe ver más bien es la intención, es el hecho en sí. Ya cualquier otro detalle que usted pueda ver o que algo no salió bien desde el punto de vista de la organización, yo creo que esas son pecata minuta, como dicen los italianos. Pero el plástico en todo el mundo hoy representa uno de los principales desafíos de los gobiernos, de los estados. E inclusive el plástico se ha convertido en el principal problema en asuntos medioambientales, conjuntamente con el tema de la explotación de los yacimientos y todo lo que tiene que ver con el proceso de reforestación. La humanidad al día de hoy produce aproximadamente 430 millones de toneladas de plástico. Te escucha ese número. Todos los países del mundo producen en su conjunto 430 millones de toneladas de plástico y lo que se espera es que de cara al año 2040 este número se duplique. Es decir, que es un gran desafío que tiene la humanidad con relación al tema del plástico por el proceso lento de descomposición que esto tiene en el tiempo. Existen algunos tipos de plástico que duran hasta 500 años para descomponerse. Pero cuando usted viene acá al continente, a los países latinoamericanos, latinoamericanos, usted tiene países como Brasil que te produce el 48% del plástico que se produce en el continente. Usted tiene a México con un 29%, usted tiene a Argentina con un 10% y Venezuela con un 5%. Pero en la República Dominicana usted tiene la astronómica suma de que acá se producen todos los años una 88 mil toneladas de plástico. De esas 88 mil toneladas de plástico que produce la República Dominicana, el 75% es mal manejado. No recibe un tratamiento adecuado. El 73% de todo el plástico que se produce en la República Dominicana va directamente a los vertederos. Por eso es que usted ve que en muchos casos, en algunas localidades, los niveles de contaminación son bastante altos. Como es levantarse en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, y usted percibir ese fuerte olor que viene de Duquesa. Eso no es solo basura, señores. Eso es la cantidad de plástico que se arrojan en esos vertederos y en muchos casos contaminan todo a su camino. Pero cuando usted sigue ahondando y profundizando en el manejo del plástico en República Dominicana, apenas el 4% es reciclado. Y estoy convencido de que ahí es donde Carolina ha querido hacer su aporte. La alcaldesa de Santo Domingo, que tal y como dije al principio de mi comentario, ayer llevó a cabo una extraordinaria actividad. Una extraordinaria actividad que consistió en que los niños, las madres, entregaran botellas de plástico y en cambio se le iban a dar, pues, mochilas y útiles escolares. Esto se desbordó. Porque el llamado inicialmente se hizo para el Distrito Nacional. Y ahí llegó gente, señores, hasta de San Juan de la Maguana. Por eso usted vio ese gran desbordamiento. Ahora, ¿qué pasó el día de ayer? La intención de Carolina Mejía fue buena. Fue extraordinaria. Porque ¿qué es lo que persigue Carolina Mejía con esto? Señores, tratar de ver cómo se mitiga esa cantidad de plástico que hoy se desborda en nuestros océanos, que hoy se desborda en nuestros ríos, en nuestra cañada. Y es muy normal usted ver que cuando caen dos gotas de agua, la cantidad de plástico que arrastra en la cañada en los barrios de Santo Domingo y de la provincia, eso es algo insoportable. Entonces, yo creo que la intención que ha tenido Carolina con esto es buscar la forma de ver cómo ese plástico se recoge. Y creo que hasta cierto punto lo logró porque se recogieron unos siete millones de botellas. Pero Carolina no esperó nunca ese desbordamiento. Por eso ese desorden de personas que se desesperaron, de personas que tenían ahí unas 24 horas en una fila, llevaron casas de campaña, llevaron colchoncito para dormir. De manera que la exhortación a Carolina, desde acá del principal micrófono del país, que siga haciendo ese tipo de actividades. Que siga motivando a que el plástico en la República Dominicana sea reciclado de una manera adecuada. Pero no solo Carolina. Es que los 158 alcaldes que existen en toda la geografía nacional deben hacer estas actividades. Con un programa de calendarización. No juntar tantas personas. Para una próxima, que Carolina lo haga por zona. La zona de Gascue le toque un día. La zona de Villajuana le toque un día. La zona de Gualey le toque un día. La zona de Guayupita le toque un día. Y así sucesivamente. O un fin de semana para 10 barrios. El fin de semana que viene para 10 barrios más. Porque la capacidad desbordó el lugar donde se hizo la actividad. De manera que, felicitar desde acá a Carolina por esa gran actividad. No fijarse en pequeños detalles. Vamos a ver la actividad a niveles macro. Y creo que el cambio de plástico por útiles, el día de ayer, tuvo una muy buena intención que se debe continuar. Ahora, ¿qué fue lo que no funcionó? La organización quedó corta. Felicidades Carolina y desde la inmensa Z101. Te motivamos a ti y a todos los alcaldes del país a luchar por el medio ambiente, contra el plástico, a favor de una mejor educación ambiental y una reducción del plástico en todo su sentido. ¡Suscríbete al canal!